Yo lo que puse a ellos fue que a ellos le gustaba ¿Apareció? ¿Apareció o apareció? ¿Cómo es la palabra chiquito? Apareció ¿Apareció el hombre que no orina agachado? Ajá, así es ¿Y qué se había hecho el chiquitín? Ahí hemos andado y Elvis trabajando ¿A dónde? Ay, como tú sabes que yo trabajo en la calle para arriba y para abajo ¿Y qué lleva ahí pues? Pues ahorita no llevo nada y Elvis andaba haciendo mandados para ahí para la señora Vamos a grabar entonces, chiquitín Ya Díaz lo andaba buscando, ¿será que nos vamos para allá? Para allá, para la sombra Porque aquí peligro, chiquitín Bueno, gracias a todos los que nos siguen a través de nuestros canales Vamos a hablar con chiquitín Ya Díaz nos hablábamos a chiquitín Y queremos hacer un videíto con chiquitín Sí, ya Díaz nos lo encontrábamos chiquitín Desde el año pasado, creo Sí, desde el año pasado, desde el 31 ¿Siempre trabajando chiquitín? Sí, siempre ¿Siempre al estilo con su botita? Sí Sí, hombre Sí, Jervis Es que tú sabes, no me hallo sin trabajar Y el trabajo, el Dios lo hizo como castigo, pero eso hay que trabajar Sí, por eso hay que trabajar, sí, sí Ahí sí quiere trabajar el rollo de él, va Sí Consigue la papita y yo si no trabajo no le hago nada No le hago a va Correcto No puedo estar parado una semana porque no como la otra Sí, ¿y cómo estaba la situación? No, bien, Jervis ¿Y ya bajó la sapera o no ha bajado? Pues yo tengo como cinco días de no ir Tengo como cinco días de no ir Pero creo que ahorita voy a ir a las doce Bueno, a un amigo que es de Catacamas Le mandó eso, miren De Catacamas Vamos a ver cuántos, Jervis Vamos a ver cuántos de ahí Hay mil, Jervis 500 y 500 mil 1100, 1200, 1300 1400 lempiras Ok, entonces Él mandó 1200, entonces me debe 200 de ahí Aquí está, miren Vamos a ver 1270 me mandó Deme 100 nada más 1270 mandó, ahí está, miren Ahí está, miren 1270.93 mandó el amigo ¿Me debe 100 entonces nada más? Ok, ahí Aquí se lo devuelvo Cuéntelo ahí, sí Entonces hay 1300 Sí, aquí está, miren Miren, ahí está Miren Para más claridad, ahí está, miren 1270 lempiras Le mandó el amigo Está bien, Jervis De todas maneras, tú sabes que yo creo en ti Sí, ahí está, miren El amigo Y vamos a escucharme Vamos a escuchar el mensaje Sí, yo me llamo Nelson Este Somos de Catacama Nosotros De Olancho También Y se lo mandamos de acá Desde Indianápolis Saludos a Nelson Salinas Es de Catacama Sí, Nelson Salinas Un saludo Y muchas gracias Nelson Salinas Por hacerme este regalo Que para mí es bastante Sí Es bastante mucho Pues la verdad es que Todo el que le va Le deseo bendiciones Y salud Y que Dios me lo cuide Hoy y siempre Todos los días Los 35 días del año Los 365 días del año Y los 7 días de la semana Y el mío Le deseo a Dios Que me lo cuide Ya teníamos como una semana Andar ese pisteo Pero como usted no aparecía Sí, es que como le digo No me haya fácil No me haya fácil Porque yo ahorita estoy aquí Más tarde estoy para allá Por ejemplo Ahorita a las 12 Voy para la gasolinera Allá A botar una palma Ajá ¿Estás trabajando entonces? Sí Mire, el amigo ¿Cómo se llama el amigo Que le ayuda a usted? No, no, Julio Carcha El otro Este ¿Quién? Jimmy Jimmy me dijo La vez pasada Me mandó un WhatsApp Que fuera Pasara por las familiares De él Que él iba a dar trabajo Me dijo ¿No le dijo pastora? Es como no Con él estoy trabajando Ah, ¿con él se trabaja entonces? Ah, bueno Me dio que sembrar el solar Ajá Le tengo sembrado cocos Le tengo sembrado Este Sembrado Plátano Maíz Lo tengo lleno Y ya me está tocando Creo Pues yo lo estoy esperando Que salga el maízito así Para verlo Y ponerle el asadón O sea Que hay trabajo ¿Jimmy que le dio trabajo entonces? Sí Con él estoy trabajando ahorita Qué bueno Y yo preguntando Digo yo Chiquito Porque yo le dije Jimmy me mandó un mensaje Como usted que hizo el teléfono Pues sí No le quiero Este Se me perdió Yelby ¿Se lo robaron? Sí Se lo robaron Yelby Qué barbaridad Por razón Yo lo llamo Lo llamo Y nada No Si lo perdí El 31 Uno Como el 6 El 6 creo Ya para el 6 Sí Bueno Pero es pistil De ayudar en algo Sí Vamos a ver Si compramos uno De aquí Porque lo necesitamos Yelby Vamos a ver Si compramos un teléfono ¿Y cómo está la cosa En esa pera? ¿Ya bajó el agua o no? Sí Está bajando ¿Está bajando? Sí Está bajando Ya falta poco Sí Hay que aprovechar este verano Porque a ver qué hacemos ahí Porque esto está perro señores Ajá Sí Sí Pero no Ya viene el verano Yelby Ya cuando nieve en la mañana Ya no va a llover mucho Qué helado ha estado ¿verdad? ¿Tocua? ¿Está bien heladito? Sí Ha estado fresco El clima ha estado rico aquí Sí ¿Y a Cristian no lo ha visto? Este Ya días no lo miraba ¿A hoy lo miró? Ajá Hasta hoy Que a veces me pongo a pensar Y digo yo a Cristian Ya días no lo veo Pero y 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 ¿Cuánto le pan a Yemi al día? Este 300 300 lempiras Imaginate Cristian 300 lempiras Y después Eso solo es un rato Vamos a hacer la champita ¿Va? La galera Sí hay que hacerla Pero pues que ahí está Un pequeño todavía Y el día Hay que echar más relleno Hay que echar más relleno Sí Porque ya con la casita suya Cristian no va a tener excusas Ya no ¿Trabaja con usted ¿Va chiquito? Así es ¿Usted le consigue chamba? De volada ¿Y en cuántas horas trabaja? Este Siete horas ¿Siete horas? Siete horas Sí De seis a siete horas ¿De seis a qué hora? ¿De seis a qué hora? A tres de la tarde Sí Siete horas Máximo tres A veces salen a las dos Sí A veces ¿Hay trabajito entonces? Sí ¿Son 300 pesitos? Sí 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 300 lempiras Perdón 300 lempiras Gana casi el albañil De ocho a cuatro Sí Y trabaja ocho horas Ocho horas Sí Ajá Si aumenta chiquito No se aflige No 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 me aflijo ¿Y ha visto a María? ¿Ya regresó a María? Ya días no la miro Ah Y es cierto que se dejó con Marito otra vez No ahí están Jugando lo dejan Mira que él es el chef Chef profesional Si se va a Marito ¿Quién le hace la comida? Ni modo que chiquito Ni modo que chiquito Pero a mí me han puesto una Me han puesto ¿Cómo le digo? ¿Cómo se puede decir? Este hermano Cristian Que anda como un negro ¿Es cierto? Es mentira No se puede decirle que el negro es feo No se puede decirle que la gente vaya a ver Pero no le creo a la gente lo que dice Creo lo que oigo y lo que veo Sí Sí, pero era mentira, era mentira, era un negro feo, bueno sin menospreciar, porque todos somos hermosos, pero se aprovecharon del momento. Sí, sí, en esta vida feo, no hay gustos, es que hay. Sí, es cierto, todos somos hermosos, yo voy a disculparme porque dije negro, el negro feo, dije. Aunque hay blancos que son feos también. Sí, no, es que no hay feos sin su gracia, ni bonitos sin su defecto en este mundo. Dimele un tix a Cristian para que conquiste a una chica, a Orbelina no le quiere hacer caso a Cristian. Dice que es que se le ha vencido la primera vez, usted tiene que batallar por algo. No, sí, sí, la primera, la segunda, ahora sí, ya anda detrás de ella dos años, si no lo quiere, pero un mes, una vez. Imagínese, si yo cuando me casé, yo tuve que luchar, no fue de buenas a primero que ella la miré y le dije, ¡Ay, amor, qué linda estás! Y ya fue conmigo, no, hombre, tuve que derrumbar el plomo para conquistar a esa mujer. Pues mira que yo ando detrás de una y me dice que tengo que andar año y medio. No, mira que, y lo difícil, o sea, lo que a mí me gusta, lo reto, porque lo que cuesta, lo valora más una. Ajá, sí, pero la primera vez a elegir, sí, ya está, te ando conmigo. Vaya, vaya, este, que voy a, que voy a pensar yo de una chava que me le pego hoy, va, me le pego también mañana. A los tres días ya está conmigo, entonces digo yo, en primer lugar el amor nace, es nacido. No lo quieren de la primera vez, de primas a primeras no lo quieren a uno. Entonces el amor hay que hacérselo, nacer, va. Ahora ya dos, seis meses, ya entonces uno valora, dice, esta chava no me toco fácil. Entonces a otro vato no le va a estar fácil quitarmela. Le tengo una sorpresa a usted, no se la voy a decir. Ya está todo cuadrado, si Dios lo permite. Y por qué me la diga. Esperemos que, no, no, es que es una sorpresa. Ah, bueno, sí, las sorpresas no se... La otra semana, yo voy a hacer un viaje, voy a salir, el fin de semana voy de viaje, fuera de acá. Voy a regresar como el miércoles, el martes creo. Voy a cuadrar algunas cosas ahí con usted. Ajá. Y esperamos que todo salga bien. Todos salgamos bien. Chiquito, un consejo también que le voy a dar, yo sabe que usted lo aprecio, ¿verdad? Sí, sí. Que hay que... Hay que tratar de mejorar algunas cosas personales, tratar de controlar, usted ya sabe de qué estoy hablando. Sí, sí, así es. Y tratar de no parar de volver a lo que la gente también dice. Diga, yo sé que van a haber problemas familiares, entre ahí, usted ya sabe a qué me refiero. No podemos decir. Así es. Trate porque Dios ha puesto la gracia en usted y la gente lo quiere apoyar, entonces hay que tratar de mejorar. Está bien, está bien, Jelby, voy a agarrar su consejo. Sí, usted sabe que yo le digo porque lo aprecio. Así es, sí. Y a veces uno cree estar en lo correcto, pero no. ¿Me entiende? Así es, a veces cree, sí, es cierto. Es cierto. Sí. Sí, entonces tratemos de... Tratemos de mejorar eso y que tenemos una sorpresa bonita. Increíble, esperamos que esa sorpresa le agrade a usted. Sí, que me lleve a una felicidad. Sí, como ya es la salvadoreña, hay que hacer otras cosas. ¿Qué olvidar la salvadoreña? Es el juez, la que se va, se va, el que se va, se va, el que queda, queda. Así de fácil, la vida es de... Bueno, me equivoqué, me confié, cometí un error, rectifico y sigo adelante. Nadie merece nuestras lágrimas, nadie merece nuestro sufrimiento. Así es. Si nos equivocamos, es de humanos, pero rectificar es de sabios. Así es. Así es, así es. Que la felicidad, chiquito, no sea de otras personas. La felicidad está en uno mismo, con la ayuda del Señor. Entonces, sigamos adelante. Yo sé que a veces hay momentos difíciles y uno quiere, mire, refugiarse en otras cosas. Ajá, a veces sí, piensa refugiarse, pero no es un engaño y él, es cierto lo que usted dice. Yo a veces la he visto a Tiller. Yo a veces la he visto a Tiller y a veces me he sentido triste y me he sentido golpeado por la vida, pero jamás mi actitud y jamás mi autoestima va a estar por los suelos o por los bajos, porque al mal tiempo es una buena cara. Ajá, así es. Yo he tenido problemas en todos los aspectos de mi vida, pero jamás le doy de mostrar a la gente las cosas que yo tengo, porque la gente se ríe de lo que uno a veces, de los problemas ajenos. Ajá, sí. Y a muchos les gusta hacer leña del palo verde. Bueno, nos vamos entonces. Saludos a todos. Sí, un saludo para todos. Con el gran chiquito. Gracias al amigo. ¿Cómo es, me voy? Ya se me olvidó. Ajá, que le han mandado una ayuda chiquito. Gracias al amigo, mire. Sí, gracias. Un millón de gracias. Te llaman Nelson Salinas. Nelson Salinas. Gracias a Nelson Salinas. Y yo el compadre, el compadre, el compadre. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera!